Y decíamos, atravesamos una semana muy dura en cuanto a la información policial. Comenzaba con el día lunes aquel hecho aberrante de una violación de un niño de 12 años en la zona de Los Bretes y fracción 14 que terminó con un linchamiento y una persona muerta. Luego y al día siguiente conocíamos la noticia de este panadero del barrio Isidro Quiroga que le dio muerte a un delincuente que ingresó a robar a su local comercial. Esta mañana esta panadería, La Cordillerana, amaneció con todas sus paredes pintadas con palabras de amenaza hacia este panadero comerciante que estuvo detenido pero quedó en libertad imputado por asesinato agravado. Hoy sábado por la mañana aquí en José Rementería y José Ortega la panadería La Cordillerana apareció con pintadas, pintadas amenazantes que le hicieron al panadero justiciero, este panadero que fue víctima de un robo y se defendió a balazos, abatió a un ladrón el martes pasado aquí, un joven identificado como Nicolás Súsqueda, uno de los que había ingresado a robarle a la panadería y hoy a la mañana luego de ayer haber recuperado la libertad en la oficina judicial luego de haber sido imputado por homicidio agravado recibió pintadas en su panadería. Esto no va a quedar así, le pusieron quizás allegados al grupo de delincuentes hay que recordar que uno de los jóvenes quedó detenido con 3 meses de prisión preventiva el otro fue abatido, mucho temor de la policía de que sigan ocurriendo este tipo de cosas por eso desde la seccional quinta se dispuso un patrullaje intensivo sobre esta zona sobre esta calle, frente al Jardín 413, también el panadero tiene custodia policial la familia del panadero que no quiso hablar hasta el momento no dio declaraciones tampoco frente al juez ayer en la audiencia de control de detención si han puesto de relevancia o también quieren agradecer el apoyo policial que están recibiendo por estos días luego de lo que ocurrió el martes por la mañana pero también quieren agradecer a la gente que a través de las redes sociales les hace llegar su apoyo y le da fuerza ante esta situación que están viviendo el panadero ayer fue imputado por la fiscalía por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, un delito que tiene una pena mínima de 10 años y 8 meses de prisión, sin embargo el fiscal Adrián Cabral no pidió la prisión preventiva de este panadero porque entiende que no tiene antecedentes que tiene arraigo en la ciudad y que luego de algunas pericias la figura puede llegar a cambiar, por eso la investigación sigue su curso el panadero está libre y debe presentarse cada dos semanas ante la oficina judicial las pintadas aparecieron, rápidamente fueron luego tapadas pero los delincuentes dejaron su mensaje aquí en la panadería te vas o plomo, eso es lo que le pusieron en las persianas es lo que le pusieron en las persianas